México debe organizar la Copa América 2028 Después del enorme fracaso de la selección de la Copa América 2094 al irse en fase de grupos, México por ley ya debería de organizar una tiene lo necesario y por qué debería, pues en este vídeo lo conoceremos La Comebol desde 1987 tiene la ley de rotaciones de sede o sea que cada uno de los 10 países miembros tiene el derecho a organizar el torneo Ecuador lo hizo en el 93, Uruguay en el 95, Bolivia en el 97, Paraguay en el 99, Colombia en 2001 Perú en 2004, Venezuela en 2007, Argentina en 2011, Chile en 2015 y Brasil en 2019 y 2021 Pero incluso un país que no es el Comebol ya organizó la Copa en dos ocasiones Estados Unidos en 2016 y 2024 que curiosamente son las dos ediciones más exitosas si hablamos en número de asistentes y en dinero La edición de 1998 por ley le corresponde a Ecuador ya que no la organizan desde 1993 y todos los demás países ya la organizaron pero se planea que la Copa se organice otra vez en Estados Unidos Si este fuera el caso, México también puede postularse si quiere ser sede del torneo ¿Y por qué razón? Si Estados Unidos que no es de Comebol y que no es un país tan futbolero ya organizó dos ediciones, México también podría ya que si seguimos las rotaciones, todos los 10 miembros de Comebol ya organizaron la Copa más Estados Unidos también y México, al ser el país que más veces ha participado como invitado le corresponde y más por historia en organizar la Copa América México ha participado desde 1993 a 2016 en 10 ediciones más la de 2024 Además también participó en Copa Libertadores desde 1998 a 2016 y en Copa Sudamericana entre 2005 y 2007 Jugó en total 8 finales internacionales contra clubes y países de Comebol y en ninguna le tocó como sede de algún torneo Por ejemplo, la final de la Copa Libertadores de 2015 debió jugarse el partido de vuelta en México pero la Comebol decidió que al ser un país invitado no le correspondía tener la final en su casa así que fue en el Estadio Monumental de Argentina Esto molestó a la Federación Mexicana ya que perdió en la final porque se debió de jugar en México y como era invitado constantemente las cosas debían ser iguales ya que a México le correspondía también ser sede de los partidos importantes en casa así que como ya participó en total 11 veces en la Copa América podría postularse para organizarla Los motivos serían estos Es el país no miembro de Comebol en participar más veces en un total de 11 Ya todos los países de Comebol y Estados Unidos la organizaron por lo tanto le tocaría a México La historia pone a México que de 11 participaciones en 8 ocasiones llegó a cuartos de final en 5 veces a semifinales y en 2 ocasiones se metió a la final contra Argentina en el 93 y Colombia en el 2001 Tiene la infraestructura deportiva para organizar la Copa y esto acercaría más las relaciones entre México y Comebol estos serían para mí los motivos para que México lo organice Ahora, sin dado caso México fuera la sede del torneo ¿Qué estadios tendrían para el 2028? Debido a que será sede del mundial de 2016 tendrá 3 ciudades México meterá dinero para mejorar la infraestructura ya sea de hoteles, carreteras y estadios En la Copa América 2016 Estados Unidos puso 10 sedes para 16 selecciones participantes pero como Estados Unidos tiene más población y más gente viviendo allá tenía que poner estadios más grandes En México igual podrían ser 10 sedes Estos estadios tienen capacidad para más de 20.000 personas en adelante El estadio de Mazatlán en el estado de Sinaloa El estadio caliente de Tijuana en Baja California perfecto para tener partidos pues está en medio de la frontera El estadio Corona en Coahuila El estadio BBVA en la ciudad de Monterrey la cual será mundialista en 2016 El estadio universitario en la misma ciudad norteña El estadio de Meso 10 en Toluca El estadio de La Corregidora en el estado de Querétaro El estadio Jalisco en Guadalajara mundialista en México 70 y en el 86 El estadio Acron en la ciudad de Guadalajara El estadio olímpico universitario y el más imponente El estadio Azteca donde podría ser la final del torneo Estas serían las razones, motivos y estadios para que México organice la Copa América 2028 ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría que fuera México? Déjamelo saber en los comentarios y si te gustó el video deja tu like suscríbete a mi canal y comparte el video ¡Hasta la próxima!